Hoy me he despertado Abratado a una farola Intenté apagarla Pero se apagó ella sola De toda la gente Con la que estuve alternando Apenas quedaba Una chica vomitando Y qué bajo Qué bajo Vuelvo a casa solo Por las calles de Gijón Y qué bajón Qué bajón Regresa la conciencia A la vez que sale el sol Me cruzo con el culo De la iglesia de San Pedro El hombre se santigua Cree que vengo del infierno Voy pegando tumbos Hasta la escalera triste No puedo con el alma Cuento las, las que vienen Y qué bajón Qué bajón Con arena en los bolsillos Arrastrando el corazón Y qué bajón Qué bajón Como un perro abandonado Como un barco sin timón Como un huérfano de madre Como un hombre a la mitad Como una goza de lluvia En medio del vendaval Y antes de llegar a diez Al vuelvo a ir a un silbar Vierta otra vez Por mí Porque aquí ni ya no es nada Como un huérfano de madre Como un hombre a la mitad Como una gota de lluvia En medio del vendaval No me contaré mentiras No me volveré a engañar Este lunes nueva vida No sé cuánto va a dar No me va a dar Qué marrón, qué marrón Vuelvo a casa solo por las calles de Gijón Gracias por ver el video